En Naupan les respondemos con obras de calidad, en este gobierno tenemos claro que lo principal es hacer obras que mejoren la vida de las familias del municipio, que por muchos años se sintieron olvidados. Estamos haciendo justicia y recompensando su espera, porque queremos dejar huella en esta administración con obras de calidad, aseguró el presidente Valerio Escorcia Calva. Así vemos que en la Junta Auxiliar de Chachahuantla se construyó el techado con luminarias para la cancha de usos múltiples con una inversión de 2.224.687 pesos, otro techo con luminarias para la comunidad estudiantil del bachillerato Guillermo Prieto de Isotitla. Vialidades dignas y que agilizarán el intercambio comercial y la movilidad de las personas de Copila con la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Juárez y otra que da acceso al panteón. En Cuellatla, las autoridades municipales entregaron pavimentación con concreto hidráulico de la calle Venustiano Carranza, que beneficia a los lugareños y a los estudiantes de la telesecundaria Leona Vicario. Otro pavimento con concreto hidráulico, la primera etapa de la calle 21 de marzo de la localidad de Coahuigizontitla y que familias del lugar recibieron agradecidos porque le dieron atención a nuestras peticiones, comentaron. Detalló el alcalde Valerio Escorcia Calva en el marco de la inauguración de las obras. Por años, los habitantes del municipio habían solicitado la rehabilitación y mejoramiento de caminos. Hoy con mi equipo de gobierno y con las gestiones realizadas ante el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas INPI, entregamos la modernización del camino tipo D mejorado Itzotitlapahuatlán. Anunció que viene una segunda etapa. Sabemos que estamos en un momento difícil y trágico para nuestro país. Debemos mostrar lo solidario que somos los mexicanos. Agradecemos al gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, por su apoyo incondicional a nuestro municipio. El trabajo en conjunto entre municipios, estados y federación es de suma importancia para la verdadera transformación de nuestro país. Les construimos vialidades de pavimento hidráulico que tienen garantizado mucho tiempo de vida útil. Lo hacemos porque así les cumplimos. Hoy en día hemos demostrado nuestro compromiso con nuestra ciudadanía, gestionando apoyos de primera necesidad y que por primera vez se han logrado. El H. Ayuntamiento de Naupan con el presidente Valerio Escorcia Calva les recuerda tomar en cuenta las medidas de sanidad para evitar la propagación y el contagio del COVID-19. Ayúdanos a ayudarte a ti y a los tuyos. No salgas de casa y evita ponerte en riesgo y poner en riesgo la vida de las personas más vulnerables. Por favor, quédate en casa. Con información de Germán Hernández Rubio para el imparcial de la Sierra Norte.